La Policía Nacional investiga a dos hombres con relación a la muerte de una mujer de 71 años en medio de un asalto en un hecho que ocurrió anoche en el sector Bellavista. Kyrsis Díaz, desde la sede policial, nos tiene los detalles. Adelante, Kyrsis. Saludos, buenas tardes. La policía dijo que la señora Ángela Genove Benríquez murió a causa de heridas de bala ocasionada por varios desconocidos que interceptaron a la pareja. Tras abordar el vehículo de estos, un carro Chevrolet Beta Rojo, placa A21-7553, los agredieron y despojaron de sus pertenencias. Dejando a sus víctimas heridas, quienes fueron trasladadas a un centro asistencial de este Distrito Nacional, donde lamentablemente la señora falleció mientras recibía atenciones médicas. El reporte preliminar del caso refiere que la pareja, previo a ser asaltada y agredida, había estado en un restaurante ubicado en la avenida Sarasota. A los dos hombres detenidos se le ocupó un arma de fuego, la cual está siendo analizada en la policía científica. Esto es todo de mi parte. Ahora regreso con ustedes a los estudios. Gracias. Gracias.